Todo tiene una razón Aún si es solo diversión Mas es tiempo de escapar de esta historia Sé que no está bien huir Ni en el principio ni el fin Y en locura de vivir te digo adiós Hola, gusto verte Creo que ya debo conocerte Adiós digo ya te has ido No te he visto, no has venido Insanity Hasta el aire me torturan Soy contra ti No reconozco ni quien soy Insanity Mi vida es solo una ilusión Captiveti Estoy perdiendo la razón Insanity Hasta el aire me torturan No reconozco ni quien soy Insanity Mi vida es solo una ilusión Captiveti Mi corazón se volvió corrupto Yo no pretendía ser El centro de atención Y oculto mi confusión Me desvanezco Los días oscuros son Los días oscuros son La luz desapareció Sin locura de vivir te digo adiós Hola, gusto verte Creo que ya debo conocerte Adiós digo ya te has ido No te he visto, no has venido No te he visto, no has venido Insanity Hasta el aire me torturan Soy contra ti No reconozco ni quien soy Insanity Mi vida es solo una ilusión Captiveti Estoy perdiendo la razón Estoy perdiendo la razón Insanity Insanity Hasta el aire me torturan Psychopati No reconozco ni quien soy Insanity Mi vida es solo una ilusión Captiveti Quiero detener la corrupción Que hay en mi interior Y me atormentar Esta cruel locura Tengo miedo Solo al pensar Que esto seguirá No sobreviviré Insanity La luz Pensa la oscuridad Insanity Poco a poco tengo el control Sanity Mas solo es un cruel momento Cruelty Mis instintos me controlan Insanity Hasta el aire me torturan Psychopati Escualidad Poco a poco Un saludo Seguida Que hay en mi interior En la luz